Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenido a esta nueva jornada de ANHA Online, que como sabéis, pues está organizada para nuestros asociados, para el objeto, perdón, el objeto de la jornada no es otro que dar a conocer nuevas tecnologías, nuevos productos, conocimiento de nuestros asociados y enriquecernos y actualizarnos, porque siempre, como sabéis, en estos temas, igual que en otros, tenemos que estar siempre actualizándonos continuamente. Y en esta ocasión, pues tenemos una jornada con Novobrim, que es una empresa española para el cultivo, suministro e instalación de césped natural. Desde hace tanto tiempo son pioneros en este tema. Y bueno, pues... Por favor, mantened los micrófonos cerrados, si nos importa, porque es... Es molesto. Como decía, pues Novogrim es una empresa pionera en la producción de césped, en el suministro e instalación y también en el tema de céspedes deportivos y grandes zonas jardinadas. Y están con nosotros, pues, Malaquía Rodríguez Jiménez, que es ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba y con la especialidad de fitotecnia. Es director comercial de Novogrim y, bueno, con más de 20 años de experiencia en el sector de césped natural, en áreas de jardinería, golf e instalaciones deportivas. Y también está David Serra, que tiene experiencia como arquitecto paisajista en Jadea, superintendente de Campo Tegol, por la Universidad Estatal de Pensilvania, y ha trabajado más de ocho años en Alemania como Fit Greenkeeper. Actualmente, pues, trabaja para la industria del césped en el departamento de áreas verdes de Servicentre, principalmente en la zona de la costa mediterránea, y nuevos proyectos en Portugal, Italia y Francia. Y, bueno, como decía, pues, es una ocasión para que podamos conocer lo que ellos nos van a contar. Y después de su conferencia, pues, tendremos la ocasión de hacer preguntas, tener un coloquio. Si queréis interrumpir porque no os habéis enterado de algo, no hay problema, porque podéis hacer las preguntas a través del chat y se contestan al final, o bien interrumpir, si queréis, porque es algo concreto y puntual del momento. También podéis utilizar el micrófono, levantar la mano y hacerlo directamente con ellos, ¿no?, por el micrófono. Así que nada, pues, Malaquía y David, vosotros tenéis la palabra. Encantada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Lo doy junto a David Serra, ya que, aunque yo estoy en Novo Green y David Serra está en Servicentre, somos socios en una empresa que se llama KSN Green Center, junto a Quimitec, en la Costa del Sol, que nos dedicamos a la distribución de céspedes y productos para áreas verdes. Entonces, hacemos muchas cosas de este tipo juntos. Bien, esto va sobre praderas sostenibles, concretamente sobre céspedes sostenibles. Bueno, ya para mucha gente ajena al sector, ya resultan dos palabras bastante contraproducentes, juntas, ¿no?, para mucha gente, además, ahora mismo se está hablando mucho de ello debido a la sequía. El césped no puede ser sostenible, ¿no? Los campos de gol son insostenibles, entonces hay que cerrarlos o hay que dejar de regarlos, en fin. Pero, bueno, entendemos que el césped y las áreas verdes son muy importantes también para la sociedad. Nosotros, como no tenemos las mismas necesidades que en el neolítico, ni siquiera la revolución industrial. El ser humano, esta sociedad del siglo XXI, no solo necesita comer, vestirse y tener cobijo, como en la época preindustrial, sino que además quiere tener un ocio. Y ese ocio lo quiere tener en un entorno agradable. Bueno, un ocio y también lo que no es ocio. Es decir, la sociedad pide un entorno agradable alrededor. Y las áreas verdes vienen a suministrar ese entorno agradable que queremos. Y tiene una serie de ventajas. Las podemos definir de dos formas, recreativas, estéticas y medioambientales. Bueno, recreativas, todos lo sabemos. Es decir, en primer lugar, el césped sirve para practicar deportes, para andar, para estar sobre él. Y además proporciona alegría y proporciona calidad de vida a las personas en las que viven allí. De hecho, se ha comprobado y se han hecho estudios como aquellos entornos laborales en que están rodeados de césped y de áreas verdes, la gente es mucho más productiva o algo más productiva que donde no lo es. O sea, luego también se aporta unos beneficios medioambientales. Bueno, como toda planta absorbe CO2 y emite oxígeno. Se dice que un metro cuadrado de césped emite el mismo oxígeno que un metro cuadrado de selva. El tema está, y de esto hablaremos más adelante, es el CO2. Es decir, cuánto CO2 necesita, o sea, qué huella de carbono tiene la selva y qué huella de carbono puede tener el césped. Porque claro, el mantenimiento de la selva es prácticamente nulo y el mantenimiento del césped puede ser muy alto. Es decir, pero puede tener una huella de carbono muy baja o negativa. O sea, yo en mi casa la tengo, seguramente. Bueno, luego ya todos sabemos todos aquellos beneficios, crear microfauna, pues ayuda a filtrar las aguas de mala calidad, trabaja contra la erosión y, bueno, y sirve como colchón de temperatura en nuestro entorno. Yo diría, Malaquías, que este último punto, control de la erosión, es bastante importante. Quizá lo que apuntaba Aurora, antes de que entráramos a dar la charla, era quizá el decreto de sequía compara zonas verdes y áreas verdes con el lavado de coches, con el baldeo de calles. Hemos de comprender que si perdemos las zonas verdes y la vegetación, muy rápidamente entramos en una desertificación. Y también no olvidemos que el turismo es un potente motor en Costa del Sol y en Andalucía. Sí, sí. De hecho, por ejemplo, aquí tenemos una foto. Este es el campo de gol de Punta Espada en Punta Cana. Y, bueno, pues se ha convertido en una de las fotos más icónicas de Punta Cana. Y, bueno, posiblemente en una de las fotos más icónicas del gol. En este caso, el césped que se utiliza aquí es Paspalum. Y, bueno, pues ya forma una parte importante del paisaje de la zona. Bien, ¿a qué reto nos enfrentamos ahora en temas de céspedes sostenibles? Pues el más importante ahora, porque está en boga, es la escasez de agua. La escasez de agua que se está viviendo en la zona del Mediterráneo, especialmente, no es solamente en el área del Mediterráneo. Está pasando en muchos sitios de Estados Unidos. Yo vengo de Estados Unidos, ahora del Congreso de Green Keepers. Y la problemática del agua que están teniendo en California y en los estados centrales es bastante, bastante importante. Está muy mal repartida. En algunos sitios sobra y en otros falta. Pero, bueno, estamos ante un decreto de sequía y gran parte de la sostenibilidad va a ir por ahí. No solo por la escasez de agua, sino por el tipo de agua que vamos a tener que utilizar. Hay más cosas. Es decir, las placas y las enfermedades. El aumento de temperatura condiciona todo lo que hay alrededor en un césped. Es decir, el aumento de temperatura hace también que se aumenten las plagas, que también aumenten las enfermedades. Céspedes que en un entorno antes eran viables, ahora no lo son. Nosotros estamos mandando césped a Suecia, a los campos de gol, para los greeners, porque el césped que tenían en el sur de Suecia ya no les vale, porque el aumento de temperaturas en verano ha hecho que ese césped ya no les sirva y, por lo tanto, tengan que utilizar otro. Entonces, el problema también es que el césped se tiene que adecuar al clima y a las condiciones y al uso que tiene, al que está destinado ese césped. Bueno, aquí hemos establecido un decálogo de las condiciones necesarias para el césped sostenible ideal. Yo ahí sí quiero darle un poco el paso a David Serra, que nos va a comentar algo sobre esto antes de pasar un poco a hablar más específicamente de los tipos, variedades y qué se puede hacer con ellos. Gracias, Malaquías. Pues bueno, gracias a todos por asistir. Es difícil unificar toda la información en una pequeña presentación, pero lo vamos a intentar. Como decía Malaquías al inicio, parece que es antagónico nombrar césped y sostenibilidad, pero no lo es. Muy habitualmente utilizamos conceptos como césped o planta C3 césped o planta C4. Voy a hacer una pequeñísima aclaración. Las C3 son plantas de clima templado y clima sobre todo frío, vamos a decirlo así, y las plantas C4 son plantas más tropicales. Los rendimientos y las condiciones de trabajo son completamente distintas. Luego veremos las distintas variedades y demás, pero sí dejar claro que cuando hablamos de céspedes sostenibles nos estamos refiriendo a plantas C4, aquellas que con temperaturas por encima de 35 grados son capaces de sobrevivir. ¿Vale? En ellas, en ellas nos fijamos porque tienen un bajo mantenimiento, porque tienen menores necesidades hídricas. Aquí me gustaría dejar una aclaración muy importante. Ninguna C4 va a morir porque no le llegue el agua de riego. Esto no va a ocurrir con ninguna otra planta. Los raigrases, los agrostis, las poas, son plantas que si no las regamos van a morir. Las plantas C4 están adaptadas a ese estrés hídrico y térmico y son capaces de ir a una hibernación incluso en pleno verano y cuando se den las condiciones óptimas de temperatura y de humedad ellas van a volver. Luego, este es un punto clave. No solo diría bajo consumo de agua, sino diría que vamos a garantizar la perpetuación del jardín, el entorno, el espacio verde y demás. Lo iremos ampliando conforme vayamos viendo especies, pero en general todas ellas aceptan mucho mejor aguas de mala calidad. Si dejamos claro que tenemos que hacer uso de agua residual, agua reciclada, agua no potable, lógicamente vamos a hablar de malas calidades de agua. Estas plantas la toleran mucho mejor. Las altas temperaturas, las enfermedades, las plagas, sobre todo lo que intentamos es adaptarnos. Si, por ejemplo, hacemos un símil, ya que aquí muchos de nosotros, yo soy técnico paisajista, no soy arquitecto paisajista, solo soy un técnico paisajista, pero muchos de vosotros sois ingenieros, paisajistas, agrónomos y demás, podemos decir claramente que el olivo no es una especie autóctona, es una especie naturalizada. El naranjo se cultiva a lo largo y ancho de Andalucía, se cultiva en Levante, el naranjo tampoco es una planta autóctona, pero ya la hemos integrado dentro de nuestros cultivos, son plantas naturalizadas que llevan igual en península más de dos mil años. Entonces, lo vengo a decir porque quizá nos hemos de adaptar y este uso de céspedes sostenibles nos permite integrar dentro de nuestros jardines otras especies que quizá de otro modo no contemplábamos. Por último, me parece que es muy importante dejar claro que sostenible y económico pueden ir de la mano. No daremos muchos detalles comerciales, no daremos muchos detalles en cuanto al aspecto monetario, pero vamos a ver reducciones de insumos, vamos a ver reducciones de frecuencia de mantenimiento, de siega, requerimientos fitosanitarios luego. Al fin y al cabo, el condicionante económico sí se viene bien reflejado y contemplado en estos céspedes. Bien, solo una notación más. El Novo Green que produce céspedes de clima templado y clima cálido actualmente en el año 2023 prácticamente un 60% de lo que vende la península ibérica es céspedes de clima templado y un 40% es céspedes de clima cálido. Eso no debería ser así. Debería venderse un 80% de céspedes de clima cálido y un 20% de clima templado. Todavía el uso de céspedes de sostenibilidad baja o reducida sigue siendo bastante importante. Es verdad que esto va cambiando. Es verdad que poco a poco hace 10 años era peor, pero todavía hay un desajuste entre el césped que se usa y el que se debería usar. ¿Por qué pasa principalmente esto? Pues porque los céspedes de clima cálido entran en latencia en invierno en algunas zonas y la gente pues no quiere ver amarillo su césped desde el mes de diciembre al mes de abril que son cuatro meses. En otras zonas ni siquiera llega a entrar en las zonas costeras. Pero es importante saber que todavía queda mucho por hacer y mucho por divulgar desde este punto de vista. Luego un césped sostenible también es importante que el césped tiene que ser sostenible pero tiene que mantener las características para las que se proyectan y el uso que van a tener. O sea, de nada sirve que un césped sea sostenible si está completamente en marchito siempre y eso sí, cuando llueve se pone espectacular porque bueno no es para lo que se ha proyectado a veces sí pero la mayoría de las ocasiones no y además debe ser sostenible económicamente. Un ejemplo de césped ecológico puede ser el Real Madrid. El Real Madrid no utiliza productos fitosanitarios. El Real Madrid no utiliza no utiliza fungicidas no utiliza herbicidas pero claro no todo el mundo tiene dinero para comprarse una máquina de rayos ultravioletas para matar para matar los hongos ¿no? Entonces pues eso debe ser económicamente sostenible. Bien. Esta es una foto en la cual de la conferencia de Green Keepers y del Golf Industry Show en Estados Unidos a ellos en este momento les preocupa enormemente la sostenibilidad. Les preocupa la sostenibilidad y además les preocupa que la gente lo sepa. En este caso enseñan cómo las nuevas Goal están utilizando variedades sostenibles en este caso es una joicia y además publican cómo ha ido el porcentaje de agua que van ahorrando durante años y lo publican en carteles para que la gente lo sepa. Ellos tienen ellos tienen una industria del césped y las áreas verdes muy potente y por lo tanto gastan mucho dinero en este tipo de publicidad. Bastante más de lo que gastamos nosotros. Por un ejemplo Florida tiene más de 2.000 campos de golf. España tiene unos 500. Esto que veis aquí es una tabla de coeficientes de cultivo. Es decir, todos los céspedes de clima cálido gastan menos agua y soportan mejor el calor que una planta de clima templado. Eso es así en los céspedes y es así en los cereales. El mijo aguanta más calor y necesita menos agua que el trigo porque una es C4 y la otra es C3. Bien, podemos ver el coeficiente de cultivo a la hora de calcular luego la contraaspiración potencial y calcular la dosis de riego que puede haber una diferencia en el mes de septiembre de un 10 o un 15% frente a la césped de clima templado que más calor te aguanta que es la festúcar undinácea. Pero es que esto en realidad para muchos autores se queda corto porque hay un se aplica otro coeficiente dentro del coeficiente de cultivo por el que se multiplica que es el caso S que es un coeficiente que mide qué grado de estrés hídrico puede tener un césped un césped de clima cálido sin que sus cualidades se vean mermadas. Por lo tanto el coeficiente de cultivo respecto a un war season respecto a un cool season es todavía mucho mayor mucho o sea mucho menor en este caso. nosotros en Novogreen trabajamos tres tres géneros de césped sostenibles que son las bermudas los paspalum y las zoicias hay algunos más que se podía se podía se podía tener el estenotáfone secundatum que es la grama americana el penicetum clandestinum que es el quipuyo lo que pasa es que estos tres géneros son mucho más versátiles sirven para todo es decir sirven para jardinería para gol para fútbol áreas deportivas y además en nivel de sostenibilidad nosotros pensamos que no hay ningún otro tipo de variedad césped que pueda superar una zoísia actualmente la mayoría de los estudios que se hacen sobre césped sostenibles en Estados Unidos que es la principal potencia en esto son sobre son sobre zoicias el potencial que tiene una zoicia por el tipo de crecimiento que tiene por el metabolismo que tiene por cómo por cómo elimina las sales es 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 muy 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 importante entonces nosotros pensamos que que la zoicia puede llegar a ser el césped sostenible por por antonomasia quizá perdona malaquías me gustaría añadir algo si puedes volver una atrás cuando cuando se proponen estas tres variedades estas tres especies distintas de lo que se trata es nunca vamos a ser capaces nosotros de decirle a alguien la que tiene que utilizar la pregunta que se debe de hacer el técnico el paisajista el greenkeeper es qué condicionantes tengo qué condicionantes tiene la localización del jardín que voy a crear para alguien justo en la zona marítima en la zona de costa un paspalum puede ser una planta ideal y quizá para alguien que está a 15 kilómetros distanciado de la costa es totalmente distinto quizá un valle es más seco como suele ocurrir quizá en la zona de costa del sol y muchos de vosotros quizá sabéis que en la zona de Soto Grande con más arboleda con la orientación que tiene quizá hay más humedad entonces no se trata tanto de decir que una es buena o que la otra es mala sino vosotros como técnicos debéis recopilar información del cliente de la instalación y ver qué planta qué especie se va a adaptar mejor a esas condiciones perfecto bueno empezamos con la zoísia la zoísia tiene una serie de posibilidades en cuanto a en cuanto a sus necesidades de siega muy importantes es decir que bajan pueden reducir un 75% el nivel de siegas frente a un césped normal necesitan la mitad de fertilizante frente a una bermuda o una festuca tienen una mayor tolerancia a estrés hídrico o necesitan la mitad de agua que una festuca toleran aguas salinas es verdad que el paspal las tolera mejor en fin tienen una serie toleran toleran bastante y viene a la sombra para ser un césped de clima cálido al mismo nivel que una grama americana que el San Agustín Gras yo no sé si quieres yo me adentraría ya en hablar sobre cada aspecto quizás solo un detalle de la zoisia decir que es importante prepararle una cama de arena el sistema radicular de la zoisia quiere suelos frescos normalmente en la costa mediterránea en general tenemos suelos calizos y arcillosos y eso no le gusta la zoisia es conveniente prepararle una cama a partir de 5 10 centímetros de arena vale estas son algunas de las variedades que nosotros producimos no tienen varios diferentes tenemos algunas más pero depende del uso que les vayas a dar pues hay unas u otras esto es un vídeo que nos gustaría compartir que es una zoisia de mantenimiento cero es decir no sea esta zoisia el vídeo se hizo en noviembre tenía un año de tenía un año desde que se plantó y se plantó sobre una cama de 10 centímetros de arena en una terraza con riego riego enterrado y no se no se abonó no se segó no se no se le tiraron fungicida ni insecticida ni nada es decir se dejó lo único que se le ha hecho es regar y además regar por riego subterráneo vale esto muchas de las cosas amarillas que veis son las inflorescencias de la zoisia este es el aspecto que tiene en una terraza después de un año esto es en el sur en la zona de Málaga vale bueno obviamente no tiene un color de 10 pero tiene un color de un 6 o 7 y cumple cumple el objetivo que que los dueños que que la gente quería que es tener tener un césped tener un césped mullido tener un césped donde donde puedan sentarse donde puedan tumbarse que le sirva de colchón de temperatura que tenga un ambiente fresco sin hacerle absolutamente nada todo va relacionado es decir porque cuando tú un césped le aplicas mucho nitrógeno o le aplicas mucha agua lo vuelves vulnerable es decir las plantas el césped en este caso pero se crecen de dos formas una es porque multiplican sus células y otra es porque las células la hacen más grande ¿cómo hace más grande? metiéndole agua bien los fuertes abonos de nitrógeno los abonos de nitrógeno hacen que la que la planta introduzca agua en las vacuolas por lo tanto hace la hoja mucho más turgente hace hace la hoja más blanda con lo cual eso hace que tenga muchas más enfermedades y además muchos más problemas de insectos porque los insectos como cualquier especie depredadora pues le gustan las cosas más más fáciles más más suculentas de comer suculento más suculento entonces todo todo va muy combinado es decir en este caso sí sí él es capaz de mantener con muy poco abono en este caso no se le echa ninguno con muy poca agua un césped eso va a contribuir a tenerlo más sano por supuesto cada césped necesita unos mínimos y esos mínimos hay que cumplirlos lo bueno de la zoísia es que esos mínimos son muy mínimos no sé si David quieres añadir algo ahí sí pensar en en esta situación no es un jardín a nivel de suelo es una terraza dificultad de accesos para el mantenimiento incomodidades de tener que transportar abonos fertilizantes etcétera en muchos casos se recurre al artificial y no digo que esté mal solo digo que existen estas alternativas de manera que aumentamos la sostenibilidad la calidad de una vivienda hablamos de temperaturas un suelo con pavimento va a alcanzar temperaturas en verano de 50 55 grados un suelo vegetal pues probablemente no pasará de 38 o de 40 grados luego le estamos dando más calidad de vida a la vivienda este césped como decía Maraquías lleva un sistema de riego subterráneo es un riego mínimo de supervivencia y esta es la primera vez que se le hacía un mantenimiento tras un año desde la implantación luego ya podemos ver como si hablamos de cosas muy sostenibles vale esto incluso además como la zoicia no pierde densidad se puede utilizar también para 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 tejados y techos como bueno se puede utilizar el sedum pero también se puede utilizar este tipo de zoicias esta zoicia es una zoicia con bastante tendencia enanizante de hecho es una zoicia que si tú la sigas tiene una calidad bestial porque se pensó en un principio para ti si grines de campus de gol es decir por lo tanto es muy versátil vamos a pasar vale este es otro caso de de zoicia en un en un entorno en un entorno hostil aunque no lo parezca esta foto está en en un campo de gol de Sevilla en la casa club el campo de gol de Sevilla tienes un club de socios y tenía un problema con el con la piscina porque claro hace mucho calor y en cuanto abres en la piscina pues se llenaba de gente que estaba desde el primero de la mañana hasta que la cerraban con lo cual no se podía hacer ningún mantenimiento entonces tenía un montón de problemas al final me pusieron zoicia y ese problema pues los solucionaron en gran parte es decir a mí me contaba el greenkeeper que ellos sigan dos veces al año la piscina una cuando abre la temporada y otra cuando cierran la temporada de piscina porque ya la misma persona el pisoteo de la misma persona controla bastante el crecimiento del césped y además como tiene bajas necesidades nutricionales tiene bajas necesidades de agua porque no tienen mucho tiempo ni siquiera para regar es decir está todo el día pues le resolvió un problema bastante serio esta zona es la zona más noble de ese área y por lo tanto está mejor mejor tiene un mantenimiento un poquito más exhaustivo aún así aún así consiguieron reducir las ciegas por debajo del 50% parte del tema de abonos y todo esto es muy importante el tema de abonados en una zoicia en la zoicia necesita la mitad de abono la mitad de nitrógeno que necesita una festuca o que necesita una bermuda y además se tiene que se tiene que realizar el abonado de una forma muy muy específica de tal forma que el periodo en el que tú abonas nitrificas la planta es desde desde el mes de abril mayo hasta el 15 de agosto 15 de agosto ya no se tira más ya no se tira más nitrógeno precisamente por lo que hemos estado hablando antes porque si tú sigues tirando nitrógeno a esa planta que necesita muy poco nitrógeno lo que estás haciendo es provocándole que sea más débil ante las enfermedades de cuando entre un poquito en parada en parada en parada invernal en el mes de otoño por lo tanto a partir del 15 de agosto no se trata ¿cuánto nitrógeno necesita? 130 140 150 unidades de media necesita una una zoicia al año cuando una bermuda necesita 300 depende del uso Malaquías nos están haciendo preguntas por el chat no es por interrumpirte pero así vamos contestando un poco tono ballester desde valencia preguntaba ¿tuvo el jardín en málaga algunas enfermedades? no bueno es por eso la zoicia si se abona mal y si y si y si y si se riega demasiado puede dar enfermedades en otoño normalmente rizotonia normalmente rizotonia no todas las zoicias tienen la misma tienen la misma sensibilidad y carlos y carlos mallén desde zaragoza nos preguntaba se está recurriendo mucho al césped artificial con el clima que tenemos en zaragoza recomendáis la zoicia por ejemplo para rotondas si se puede utilizar estará estará amarilla desde el mes de diciembre hasta el mes de abril o por ahí o mayo no no tiene por qué ser amarilla yo matizo las palabras de Malaquías en latencia estará en latencia pero podemos conseguir un color muy natural sin pintura si con bioestimulantes y con pigmentación para que el aspecto sea lo más natural posible si es verdad y eso lo veremos más adelante eso es de hecho a ver una de las cosas buenas que tiene la zoicia y que los americanos la están utilizando es que tiene bastante resistencia al frío si uno de los problemas que tienen en Estados Unidos es que quieren meter los céspedes de clima cálido lo más al norte posible entonces las investigaciones van siempre también por céspedes que sean de clima cálido pero que te aguanten el frío cuando estamos hablando de aguantar el frío estamos hablando de sitios como no sé Wisconsin donde sabes Japón Japón la zoicia viene de Japón sabes pero es que en Estados Unidos te pueden hacer muchos días de 20 grados bajo cero en los en los estados de centro norte o sea cuando cuando tú hablas vas a Estados Unidos y le hablas del frío en España pues y los y el tema de las de los de los céspedes de clima cálido casi no se lo creen es decir no no todo España es de clima cálido para ellos preguntaba también Xavier Moreta la implantación de estas zoicias es a partir de tepe o a partir de esqueje a ver el esqueje tarda mucho o sea la la principal una de las ventajas de la zoicia que es lenta se convierte también en un inconveniente a la hora de la implantación es que es lenta ¿sabes? todas estas todas estas fotos han sido implantadas con tepe hay el año que viene la tendremos una zoicia rápida rápida en crecimiento en crecimiento horizontal que se podrá implantar sobre esqueje se llama zoicia stadion y de hecho se llama así porque se puede se puede se puede poner en los estadios de fútbol aunque ya hay zoicias en los estadios de fútbol en Asia ¿pero por qué? porque porque es más rápida que las otras se recupera mejor ante ante las calvas y ante y además tienen una más rápida instalación nos han hecho otra pregunta pero si queréis avanzamos un poquito y vamos a ir viendo el tema de aguas residuales para céspedes sostenibles y en concreto para la zoicia pero vamos a ir avanzando un poco llevamos ya 40 minutos y si no bueno estos son distintos tipos de crecimiento si no se sigan de la zoicia uno es más ornamental y el otro es más es ornamental pero a veces se puede pisar esta es la típica zoicia tenuifolia una foto que que bueno pues mucho lo habréis visto bien este es otro caso de 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 problema de de sostenibilidad esto es el desierto de Arizona esto es Phoenix concretamente Phoenix tiene unas temperaturas en verano de unos aproximadamente 50 grados y además una pliometría pues desértica entonces aquí lo que se lo que se se puso es zoicia se puede haber puesto bermuda también pero bueno se introdujo una zoicia porque porque lo que se está buscando es es el césped que menos agua pueda consumir y a la vez que te mantenga que se mantenga activo el mayor tiempo posible porque los inviernos en Phoenix también son fríos y las noches son frías entonces la bermuda puede entrar en latencia claro como esto es un campo de gol de mucha calidad pues no lo querían en latencia y por lo tanto hubieran tenido que hacer un overseeding con Raygras y esos serían gastos de inputs o sea Raygras gasta muchos inputs gasta mucho input de abono gasta mucho input de agua en fin con enfermedades además la humedad relativa de aquí es bajísima es bajísima si alguna vez habéis ido a un entorno como este lo sabréis no sé David si quieres introducir algo o seguimos vamos a ir avanzando simplemente por el tiempo y así vale esto otra zoicia es la siega hay especies de zoicia que se adaptan muy bien a siegas altas de 5 centímetros con rotativa esto parece una tontería pero la mayoría de las empresas de jardinar la mayoría de los usuarios de España no tienen helicoidal el mantenimiento de máquinas helicoidales es costoso es difícil y el problema que muchas variedades de clima cálido tienen es que crecen mucho para arriba les crece mucho el tallo la hoja no y al ir a segar tan alto les produce scalping se queda todo el tallo y se queda amarillo y las festucas que no les pasa es que si tú en verano dejas una festuca o un raygras a 5 centímetros de altura la humedad que creas debajo hace que le salga hongos y se muera la mayoría de las festucas de la gente que tiene problemas con las festucas no es por falta de agua es por problemas de hongos y debido a muchas veces al exceso de agua en verano y hay un detalle que sí que me gustaría apuntar aquí por favor malaquía solo una atrás cuando hablamos de jardinería una anterior la del típico césped en jardinería y demás esta la del césped en jardinería con la rotativa es ornamental ah no rotativa con esto aquí una cosa bastante importante va a haber distintos tipos de jardín distintas categorías va a haber gente que va a querer una cosa de muy alta calidad está bien va a haber gente que va a querer un mantenimiento más sencillo lógicamente el tema de la siega es un tema crucial pero hablando ya de la colocación del tepe vamos a ponernos en la peor situación un punto de España a 40 grados centígrados en pleno julio o agosto y tengo que hacer la implantación de un jardín pocas plantas resisten lo que resiste la zoisia y me refiero al hecho de tener que hacer la extracción hacer su transporte desde su lugar de producción hasta su lugar de destino y luego implantarlo entonces ocurre ocurre que muchas veces respetar la cadena del frío y su trazabilidad y todo no es fácil la zoisia tiene una tolerancia increíble para en plena ola de calor de verano transportarla en palets transportarla en tepe implantarla y tener un aspecto muy natural de verdad que es una planta muy robusta es verdad es la planta que ante ese tipo de estrés conserva más la calidad bien esto es un caso bastante paradigmático de problemas de insectos nosotros en España tenemos un problema de un problema de plagas que antes no teníamos porque podíamos matarlas en las áreas verdes ahora mismo cada vez cada vez son menos los los insecticidas permitidos y claro esto está teniendo un problema no podemos utilizar colpirifos antes utilizábamos colpirifos y matábamos la rosquilla matábamos la espodostera y matábamos todo ahora ya no se puede utilizar bien en Florida utilizaban en su mayor parte para la jardinería la grama americana San Agustín Gras el problema es que la grama americana tiene un predador que es el Brissus leucopterus que es una chinche bien que ha acabado con hectáreas 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 de grama americana en Florida entonces tuvieron que hacer algo al respecto están teniendo que hacer algo al respecto entonces los están cambiando por una zoicia una zoicia de tipo parecido que es la zoicia japónica y en este caso hay mucha zoicia en PAE que la tenemos nosotros que es que es resistente a muchos a muchos insectos en realidad no es que sea resistente como tal en realidad es que la zoicia tiene una hoja muy lignificada entonces el insecto pues prefiere irse a hacer otras cosas a comerse otras hierbas que la zoicia y además el problema que tiene que tenía la grama americana que la grama americana es tiene no tiene rizoma es muy aérea por lo tanto una vez que la planta que el animal acababa con la parte aérea al no tener al no tener rizoma no se podía no se podía defender o sea no podía recuperarse cosa que cosa que que a la zoicia no le pasa pero la zoicia tiene rizoma y aunque eso también le pasa a la bermuda y también le pasa le pasa a la zoicia aunque tú te comas la parte de arriba vuelve a brotar porque debajo del suelo tiene un sistema rizomatoso potente a la grama americana al estenotáfum eso no le pasaba entonces esto estas dos condiciones hacen que tuvieran un grave problema con esta chinche aparte la chinche de tanto insecticida que le hicieron empezó a hacer empezó a hacerse resistente a los piretroides con lo cual porque ellos en Estados Unidos no tienen el problema de uso de insecticida como tenemos nosotros ellos pueden casi tratar casi a cañonazos me parece que acaban de prohibir el brúmulo de metilo o algo así bueno vale aparte tolera la sombra bastante bien más o menos igual que una que el que el estenotáfum que la grama americana son los dos los dos plantas de césped de clima cálido que mejor toleran la sombra eso no significa que sean céspedes de sombra no son céspedes de sombra pero dentro de los céspedes de clima cálido son las que mejor la toleran necesitan unas cinco horas cuatro cinco seis horas depende de luz más o menos para establecerse bien en muchos jardines hay un problema que es que tienes un 20 o 30% de césped de sombra que hace que te condicione qué especie vas a poner entonces con este tipo de con la zoisia pues de alguna forma palías los problemas como este bien otro césped muy interesante es el paspalum nosotros tenemos dos tipos el Ciae 2000 y el Platinum es el paspalum vaginatum en realidad bueno la principal propiedad del paspalum es que aguanta aguas de muy mala es el césped que peor que más aguanta la salinidad estoy aquí hablando de 5000 microsiemen por centímetro pero se puede regar con 7000 incluso más el problema de regar con aguas ya muy salinas es que posiblemente el suelo empiece a haberse afectado por ese por ese por ese agua si alguno tiene algún conocido el parador de Málaga por ejemplo utiliza aguas yo creo que de la mayor alta conductividad seguro que pasan de los 9000 o de los 10.000 en algunos casos los árboles del recorrido del campo están como cortados en ondas y es simplemente porque el sistema de aspersión al impactar el agua salina sobre los árboles los ciega el paspalum lo resiste fantásticamente y es un herbicida natural o sea no va a crecer otra planta que no sea el paspalum entonces todos los céspeds de clima cálido aguantan y toleran cierta conductividad eléctrica cierta agua salina estamos hablando de normalmente la bibliografía te pone que una bermuda te aguanta 2500 partes por millón que llega a ser unos 3900 de conductividad eléctrica en el agua a partir de ahí ya empieza a verse mermada su crecimiento el paspalum no pasa y luego además utiliza se puede regar con aguas residuales sin mayores problemas bien los americanos le llaman seashore paspalum paspalum de orilla de mar porque en realidad tiene todas se da en mayor medida en la arena de la playa eso hace que sea un césped que aguante muy bien el encharcamiento que aguante muy bien la brisa marina que por otro lado aguante suelos muy pobres con poco nitrógeno el paspalum no necesita mucha fertilización necesita bastante poco nitrógeno un poquito más que la zoisia pero lo que más le ayuda es el calcio y los microelementos pero nitrógeno no no necesita demasiado aquí tenemos esto aquí tenemos un ejemplo esto es un esto es en creo que es en Sotobrande seguro que alguno ha estado en el en el chiringuito este de playa Trocadero en la zona baja de del campo de golf de Soto Grande y esto es un lugar natural más natural imposible sí sí además parte tienen un mantenimiento bastante bastante bajito mucha presidión tiene un aspecto visual muy interesante el paspalum es el césped de prima cálido que más se parece a un raygras tiene un color azul es muy suave por lo cual por lo cual nos ha servido mucho para introducirlo en zonas en las que se utilizaba mucho césped de clima de clima templado porque además te aguanta un poquito un poquito el color en 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 verano vamos en la costa del sol en Alicante no llega no llega a entrar en latencia entonces ha tenido mucha mucha aceptación en sitios como bueno Ibiza por ejemplo en Ibiza tienen un problema de agua tienen poca agua y muy mala hace 15 años utilizaban festuca todo el mundo de pronto o sea el paspalum ha sido una revolución importante allí vale este es el 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 gol que hemos visto antes que es paspalum es decir a ver el nivel de mantenimiento que tiene un campo de gol comercial como este alguien puede decir no no esto no es sostenible bueno lo podríamos ver pero pero desde luego es el césped más sostenible que se podría utilizar y que se podría poner lo que pasa es que esto es un campo de gol para 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 turismo para bueno para atraer gente a jugar y y turismo de cuanto mayor poder adquisitivo pues mejor pero por ejemplo esto es otro campo de gol esto es un campo de gol en cataluña que es un campo de gol de mantenimiento mínimo en el cual lo único que hay de césped es el mismo césped es paspalum solo hay césped en los grines y hay césped en los tis el uso del césped al que va dirigido es el mismo pero o sea pero no va dirigido ni a la misma gente ni quieren el mismo resultado sin embargo esta es la variedad y esto se puede hacer se puede tener un césped un 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 campo de gol con un mantenimiento muy muy pequeño pero bueno esto esto es esto es lo que esto es lo que lo que lo que consigues y y tiene su público y tiene su aceptación y están muy contentos ellos no tenían agua y el agua encima que tenían era muy mala y el olivo es muy chulo en la foto este es el paspalum en en el tranvía de alicante esta foto ya tiene años esto se ría con agua residual se ría con agua residual y con agua con gotero enterrado alicante fue una de las pioneras en en este tipo de en utilizar este tipo de variedades empezó a trabajar zoisia zoisia japónica y paspalum en las vías del tren con gotero enterrado y riego con agua con agua residual hablemos un poquito del agua residual malaquías que antes había una pregunta podríamos decir que por orden el paspalum es el que mayor torre la salinidad y las aguas de mala calidad seguido de la zoisia y por último la bermuda si si la diferencia la diferencia entre el paspalum y la zoisia es mucho mayor a mi forma a mi modo de ver que entre la zoisia y la bermuda yo diría pero si ese es el orden paspalum zoisia bermuda si si esto es un jardín privado en Valencia el paspalum también tolera cierta sombra bastante mejor que la que la bermuda entonces pues también es un buen un buen un buen césped para que las zonas que están en semisombra con árboles no demasiado no demasiado densos en sombra diríamos por tanto que el orden sería zoisia paspalum bermuda si intentamos un poco compartir con todos vosotros la idea de que hay especies mejor adaptadas al agua residual hay especies mejor adaptadas a la sombra repetimos que lo importante es que cada técnico en su instalación con su cliente en su jardín busque qué circunstancias qué condicionantes son son decisivos a la hora de elegir la especie si el paspalum también es el se adapta muy bien a suelos encharcados a la hora de establecer también ese paralelismo entre cuál quien necesita mejor drenaje o al revés quien suporta suelos con peor drenaje el mejor es el paspalum después la bermuda y después la zoisia a la zoisia le gustan suelos bien drenados buen apunte y para sombra has dicho perdón malaquía para sombra zonas de sombra zoisia paspalum bermuda y la festuca la festuca la festuca la quitamos la quitamos de en medio ya no pero sí la festuca más o menos puede estar yo creo que un poco un poquito menos que la zoisia pero vamos se llevan poco sí de una a otra pero el problema de los céspedes de clima cálido es que se adapta mal a la sombra en general ese es o sea ese es el problema especialmente la bermuda la bermuda no la bermuda no aguanta la sombra nada nos hacen un apunte yo he contestado sin preguntar malaquías nos hacen un apunte la zoisia puede tolerar la sombra como una grostis yo he dicho que en mi opinión mejor que la grostis requiere de bastante luz es que la grostis no aguanta muy bien la sombra por eso digo que mucho mejor sí bueno y ya el tercero en discordia son las bermudas la bermuda es el césped que mejor aguanta las enfermedades para mí de todos los céspedes de clima cálido sobre todo las enfermedades típicas de primavera y verano fusarium el pitium incluso le puede afectar algo la rizotonia pero pero si está bien nutrida y en suelos o sea yo yo he visto en muy pocos jardines he visto yo enfermedades enfermedades en una derruda campos de golf y esto es diferente pero en un jardín donde además los suelos no los suelos son algo pesados yo nunca 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 muy pocas veces he visto yo enfermedades en una una bermuda me parece me parece súper súper resistente lo que estamos hablando también se adapta a aguas salinas y residuales se aguanta 3.900 de conductividad de microsiemen que está bastante bien comparado con un paspalum que te aguanta casi tres veces más pues no y luego otra cosa que viene aquí muy importante es su tiene una alta capacidad de regeneración la bermuda la bermuda es súper rápida y entonces esto le ha hecho ser el césped de clima cálido preferido para usos deportivos y usos deportivos es desde desde fútbol en clima cálido bueno ya no ahora mismo hay estadios que tienen bermuda en el centro de España el rayo vallecano tiene bermuda el Getafe tiene bermuda el Leganés tiene bermuda en sus estadios hace 10 años la ciudad deportiva tiene algún campo de bermuda por ejemplo en la zona sur Sevilla Málaga Granada Almería todos estos tienen los campos de bermuda y los campos de entrenamiento para los campos de polo porque resisten muy bien y se recupera muy bien de las pisadas del caballo es un césped fantástico de hecho en occidente hasta hace bueno yo creo que incluso todavía es el césped de clima cálido más usado nosotros producimos para producimos más pero lo más importante son Latitude Celebration y Tiffway Tiffway es una variedad muy antigua pero muy buena se creó hace 60 años cuando cuando Kennedy era presidente y sigue siendo la bermuda más utilizada en terrenos deportivos en el mundo entero aquí tenemos un ejemplo este es el Inter de Miami donde juega Messi ahora en Florida y tiene una bermuda que se llama Latitude esto es Bermuda Celebration en un campo de en el Real Club de Polo de Barcelona esta foto ya tiene tiene años se eligió Bermuda Celebration por la resistencia que tenía a las pisadas del caballo y al desgaste y la capacidad de recuperación o sea yo yo no sé si una zoicia podría podría actuales podría ponerse en un en un en un campo de de polo o en un en un en un hípico quizás es una de las más robustas ¿no Malakia? sí, sí, sí sí, sí sin duda es una planta agradecida es es hay un la gente mucha gente piensa que que hay un grado de de correlación entre anchura de la hoja y resistencia ¿no? la bermuda es muy fina y a veces como es tan fina parece que no va a ser resistente pero es una planta absolutamente resistente a las enfermedades y con un gran poder de recuperación por eso se usa se usa tanto ¿cuál es el problema? el problema está que en muchos casos tiene un mantenimiento más alto de los demás necesita más abono necesita más agua que una zoisia necesita más ciegas para tenerla bonita entonces pues yo creo que que la tendencia en jardinería puede estar yéndose hacia otros lados poco a poco tipo zoisia tipo paspalmo aunque la bermuda se sigue manteniendo por lo que hemos dicho pero bueno están apareciendo bermudas con un crecimiento más horizontal que hace que necesiten menos ciegas como es la celebration en fin pero bueno la verdad es que tiene unas prestaciones sobre todo a nivel deportivo brutales bueno una de las razones por las que se pone en césped de clima templado es estética es decir a la gente no le gusta tener que hay gente de Zaragoza cinco meses del césped amarillo es un tema estético en el cual bueno podemos estar de acuerdo o no pero así pasa entonces solo hay aquí se pueden hacer tres cosas es dejar el color natural pigmentar o resembrar con un raygras o con una poa trivialis en otoño lo más sostenible es dejar el color natural luego pigmentar y por último lo menos sostenible es resembrarlo con un césped de clima templado que lo que se hace luego es cuando llegue la primavera eliminar el raygras a base de escarificados por tal agua y antiguamente con herbicidas y volver a recuperar esto es lo que hacen los campos de fútbol el campo de fútbol normalmente el campo de fútbol tiene bermuda pero la mayoría de la parte de la temporada se juega con raygras lo que pasa es una pregunta una pregunta Malaquías nos apuntan ¿qué variedad de zoisia es la más indicada para una localización como Sevilla y cuál sería una pararronda? yo creo que da yo creo que yo creo que da igual yo creo que da igual creo que una la zoisia japónica va muy bien en los dos sitios y la matrella que es la Zeon también va da igual en los dos sitios no encuentro vamos no creo que haya una gran diferencia de temperaturas de frío en Ronda Sevilla una zoisia que aguanta 5 grados bajo cero 6 grados bajo cero 10 grados bajo cero sin mayores problemas casi cualquier zoisia yo diría que la punta está más en qué uso se le va a dar ¿no? qué uso va a tener si va a ser un vial o si va a ser un jardín o si va a ser ¿no? sí, sí y depende de lo que estás buscando depende de lo que estás buscando perdona qué es lo que estás buscando si estás buscando un mantenimiento fácil pues posiblemente una zoisia japónica Empire que se adapta muy bien a ciegas con rotativa que que tiene un poquito más de poder de recuperación que la puedes segar más alta sin que te haga scalping en fin vale si buscas algo más ornamental te puedes ir a la más ornamental es tipo la zoisia geo que es tipo tenuifolia pero eso es una bermuda muy muy lenta entonces en fin tiene un green up en invierno un poco peor entonces yo no la pondría en ronda pero nos pregunta también Mercedes nos pregunta también Mercedes alguna recomendación para la siega de bermuda bueno a la bermuda le gustan las ciegas cuanto más bajas mejor y cuanto más frecuentes mejor una a ver añadirías helicoidal también versus rotativa sí pero pero es que la mayoría de la gente no tiene no tiene no tiene ciega helicoidal a ver yo tengo bermuda en mi casa en mi casa en mi casa familiar y tengo y está en albacete y está seis meses seis o siete meses verde y el resto amarilla y la siego una vez cada cada antes la secaba una vez cada diez o quince días en verano y iba bien con una rotativa y ahora he comprado una máquina una máquina de estas automática que además se carga por se carga por una placa solar y yo las y va bastante bien pero a las bermudas les gusta si las frecuentes y bajas y si puede ser con helicoidal mejor eso no significa que no puedas cegar cada diez días con una rotativa pero si quieres tener una alta calidad estética necesitas eso finca cortesín que tiene una jardinería bestial y utilizaba bermuda en sus jardines y lo cambiaron a zoicia para qué y se acaban con helicoidal para poder ahorrarse un cincuenta por ciento de siglas porque para eso ellos era muy importante nos pregunta luego también otra participante creo que era Rosa una recomendación para una piscina de hotel en Madrid depende de lo que busques depende de lo que busques bueno vamos a decir que lo van a utilizar de abril a septiembre de abril a octubre una piscina yo pondría yo pondría bermuda la verdad una bermuda que tuviera un green up bueno y que aguante aguante un poquito mejor el fresquete tipo latitude porque va a tener mucho pisoteo una zoicia también podría ser una zoicia geón pero quizás quizás una bermuda tipo latitude que con muy buen rebrote sería la que yo tendría por ser Madrid nos decantamos para las que están mejor adaptadas al clima seco ¿no? sí sí, sí y luego también dentro de las que están adaptadas al clima seco las que mejor capacidad de regeneración tienen porque es una piscina muy bien pero cualquier bermuda te va a ir bien en realidad alguna irá un poquito mejor otra un poquito peor pero cualquier bermuda será 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 un buen será podemos ayudar yo solo digo no estamos intentando ser para nada comerciales la intención de el pigmento de de los biostimulantes es que pese a que el hábitat de la bermuda no sería Madrid se puede conseguir que la bermuda esté en buenas condiciones o en las mejores condiciones posibles sí se puede se puede bueno para mí el hábitat sí puede ser Madrid de hecho el cinodón el cinodón se da de forma salvaje en Madrid otra cosa es que tú la quieras tener verde todo el año eso eso no puede ser o por el momento no puede ser no puede ser por ahora porque los americanos están investigando por ahí tener sobre todo en bermuda tener bermudas que mantengan la dormancia el sitio es como California pero lo que estamos hablando de los pigmentos tú puedes dejar un césped en dormancia esto es una dormancia de paspalum en Ibiza que no llega a que contiene un color más o menos bonito y bueno pues está muy bien no hace falta no hace falta pintarlo desde mi punto de vista o resembrarlo esto es un césped pigmentado de paspalum también durante su instalación nosotros lo que hacemos es pigmentarlo en finca para el invierno de tal forma que este es el efecto visual que produce recién recién instalado de hecho no han terminado todavía de instalar abajo a la izquierda todavía les queda cosa y esto es lo que se consigue con un pigmento que da un enfoque bastante natural al paspalum el paspalum tiene un color mucho más bonito en verano que esto pero esto da una calidad bastante aceptable vale esto se hace cada vez más en campos de gol que es una mixta una de ellas es la parte del rough y del semi rough se deja en latencia y las partes más nobles por así decir como es el fairway y los tips se ponen o bien se pintan o se resiembran el de la izquierda es pintado y el de la derecha es resembrado vale entonces también se busca este tipo de contrastes en lo cual observamos que un césped de clima cálido en latencia también es bonito y si encima lo contrastas con algo verde que perfila que puede ayudar a perfilar el campo se queda perfecto es mucho más chulo en aquellos campos que tienen desniveles que tienen mucho slope porque porque definen mucho más aquí tenemos otro caso en este caso es un overseeding y de los tips y el rough en y el el rough y el fairway se deja completamente completamente en latencia esto es PGA puede ser esto es PGA esto es PGA esto es PGA de Cataluña bien pues muchas gracias yo por mi parte he terminado no sé si quiere David añadir algo más o si hay preguntas ha sido un placer oír tu tu conferencia bueno ya sabemos que Malaquía es un es un referente en el CESPE ¿no? y y la verdad es que que ha sido magnífica tu exposición y muchas gracias y los apuntes de David yo creo que habéis ido respondiendo la mayoría de las preguntas pero bueno si alguien quiere hacer alguna esta última se ha contestado la de Miguel Martín a ver no sé cuál era la de ¿cuál la época de implantación? esta no la hemos contestado no vamos a ir por partes si quieres sí 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 mejor época de implantación que en mi opinión diría que la ventaja con las T4 es que vamos a poder trabajar casi todo el año no va a haber momentos ideales y otros que no pero quizá vamos a poder trabajar casi todo el año ¿no Malakías? sí sí realmente nosotros es el mismo césped todo 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 el año incluso hay sitios en los que prefieren se ponen por ejemplo mandamos mucho camping a Francia que cierran en invierno entonces pueden hacer todos los trabajos de jardinería se manda la bermuda en invierno en este o lo que sea o el paspalum y está lista para cuando lo abren sí sí claro la bermuda también tiene alguna ventajilla como es que incluso en latencia tira va trabajando y emite raíces es bastante agresiva por lo tanto incluso incluso en estados de latencia algo de raíz va emitiendo vale nos preguntan ¿sirve la zoisia para jardines verticales? yo creo que yo no la he visto yo no la he visto a ver la definición que yo entiendo la definición que yo entiendo por jardín vertical es en una pared otra cosa es en jardines en cubierta para eso sí en jardines en cubierta en techo verde en techo verde sí en una pared vertical yo he visto bonitos jardines verticales creo que se podría intentar pero el modo de sujeción del tepe a la pared y demás va a ser va a ser complicado va a ser un reto de hecho la terraza que hemos visto es una especie de es una especie de tejado ¿no? desde un punto de vista de pero en vez de utilizar bueno se utiliza bastante sedum pero la zoisia es una buena alternativa una buena alternativa al sedum es decir el sistema de instalación sería el mismo que con un sedum además la zoisia no pierde densidad con lo cual con lo cual mantiene las propiedades que queremos en un tejado es decir que básicamente te sirva de colchón de temperatura entonces para un tejado no solo sirve sino que se hace y se instala y cada vez más pero para un jardín vertical yo no vale no sé cómo me pasa lo mismo que a ti Antonio Merlo dice ¿qué variedad para el muñécar en un jardín privado? entiendo que se refiere a las tres alguna de las tres cualquiera de las tres le funcionará vale otra pregunta de Rafael Salgado es todo el año con Tepes pero si quiero semillar paspalum vaginatum periodo de implantación depende de donde estés en otoño octubre septiembre octubre ahora casi a ver si estás en en Alicante pues te tienes que ir prácticamente a noviembre octubre y si estás en Madrid pues en septiembre octubre depende un poco estoy viendo aquí una cosa una que es tolerancia perdón sí que hay una de tolerancia de la C4 a las malas hierbas la que más la que más una vez implantada es es la zoicia la zoicia tipo zoicias finas porque es muy muy densa y entonces le cuesta le cuesta a la le cuesta a la planta desarrollarse si si estamos hablando de de herbicidas yo creo que los que la que más rango de herbicidas tolera es la bermuda después la zoicia y después el paspalum el paspalum es una de las había que transmitir o que la S3 no es la S2 ya voy en charlando si por favor si lo estoy apagando vale el paspalum es un de las tres es la más sensible a los herbicidas hay un dicho frente a los herbicidas el paspalum es que el paspalum nada lo mata y todo lo para o sea los herbicidas pueden parar pueden parar un poco el paspalum y y bueno pero depende depende desde qué punto lo veas ahora como más resistente más tolerante a la planta le cuesta mucho más salir en una zoicia y más en la zoicia de hoja fina a ver Rafael Salgado insistía en el tema de que va a ser en Huelva el tema de la implantación de paspalum a ver que el suelo esté caliente sí que es verdad que en tema de semillas claro va a haber un gasto de agua va a haber una aparición de mala hierba en Tepe no hay esos problemas está claro que esto es una charla ah vale que quiere poner paspalum por semillas sí sí ah perdón el tiempo de implantación no 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 necesitas yo me iría a mayo por lo menos sí a pleno calor sí aún así hay que asumir que van a aparecer malas hierbas ¿verdad malas guías? sí aparecerán pero bueno son gajes del oficio la bermuda tiene un poder de germinación mucho mayor que el del paspalum el paspalum es uno de los céspedes de clima cálido cuando se pueden reproducir por semillas todos estos céspedes no son fértiles todos los que hemos hablado son variedades híbridas hay paspalum que se reproduce por semillas sí sí que lo hay no son no son híbridos lo que pasa es que el paspalum posiblemente tenga una de las peores tasas de de germinación de todas la tasa de germinación de la semilla de bermuda es mucho mejor que el del paspalum entonces te tienes que ir a un clima que sea verdaderamente favorecedor y no antes de mayo yo diría yo creo que necesitarás unos 22 grados o así de temperatura en en el suelo sí es la que te va a dar la temperatura que necesitas claro no la del aire Alejandro Alejandro Guerrero apuntaba mis clientes me están demandando céspedes de bajo consumo y mantenimiento y zoixia es lo que les instalamos la festuca nos está dando problemas desde hace dos años y ya no la colocamos bueno bien hecho la conversión hace cuatro Rosa pregunta cómo se cubren las calvas con zoixia entiendo que se refiere a cuando hay una falta cuando hay un daño un escalpe un lo que sea y la mayor parte del jardín es de zoixia bueno se cubren tienes tienes dos dos formas de hacerlo coger un un plop que se llama ¿sabes? y ponerlo y taparlo con eso o esperar que la zoixia cubra sola de todas formas hay zoixias más rápidas que otras la zoixia más rápida en crecimiento horizontal que ahora mismo tenemos es la Empire y el año que viene será la Estadion que esa sí es bastante rápida de todas formas producirles calvas a las zoixias no es fácil no es fácil por el uso te puede venir una plaga eso sí te puede venir una plaga y comértelo porque por cualquier motivo que tengas algún problema que tienes que se te caiga un no sé un bote de fertilizante cualquier tipo de cosas sí que se queme que se queme que se queme entonces claro tarda más que sea más lenta esto es un arma también a veces de doble filo es más lenta para todo no solo para lo que nosotros queremos pero lo que pasa es que bueno sí diríamos reposición del material vegetativo ¿no? no queda otro 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 tal nos preguntan por si podemos compartir la información de diferentes zoixias yo creo que Aurora se dispone a compartir esto con todo el mundo claro podemos enviar la información que nos paséis o de todas formas si queréis volver a ver la presentación mañana estará subida en youtube de Anja gracias bueno hay una sobre emisiones de urbanas tras pasar por tratamiento primario secundario o terciario hombre un terciario es magnífico normalmente hablamos de un secundario un paspalun te aguanta aguas muy muy malas normalmente hablamos de yo creo que normalmente se habla de un secundario un agua reciclada puede ser bebible depende de los tratamientos que le hagas aquí hay una pregunta que me parece que no hemos saltado el uso de la lucha biológica es más efectivo en alguna especie lo pregunta Víctor Alcalde es más efectivo en alguna especie si se puede decir el orden de efectividad se utiliza por ejemplo tricoderma en zoisia para control de rizotonia utilizamos bacterias y microorganismos beneficiosos en bermudas también funciona digamos que cada especie tiene su propio punto débil entonces quizá la lucha biológica que se utiliza en cada una de ellas es distinta se puede unificar podemos utilizar bacterias en zoisias podemos utilizar tricodermas en bermudas podemos utilizar nematodos en tomopatógenos contra insectos en todas ellas podemos hay la verdad es que bastante cantidad de lucha alternativa en tema de control de enfermedades y patógenos en especies C4 ya se utilizaba en C3 pero ahora adaptado a C4 podríamos decir tricodermas bacterias azospirilum seuromonas nematodos entomopatógenos ayúdame maraquías algo más micorrizas perdón micorrizas también en fin hay una gran cantidad de productos también depende depende también que que es lo que que es lo que necesites es decir posiblemente la lucha biológica contra insectos sea más importante en una bermuda que tiene más problemas de insectos que en una zoisia por ejemplo depende un poco de que de que de que busques si el target la lucha biológica a los tres les favorece y les mejora y todo y todo lo que crea lo que a ver todo lo que haga creer que crear un 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 sistema compensado es es bueno vale seguimos con utilizar insecticidas al oeste seguimos con preguntas que está habiendo muchas habéis contrastado qué tipo de riego es más eficaz para cada variedad de C4 probablemente el más efectivo es el de riego subterráneo sosteniblemente sí el que mejor les va es el riego por aspersión vale luego qué ocurre qué ocurre es mucho es mucho más efectivo un riego por un riego subterráneo o un riego por goteo en césped de clima cálido que en una festuca que en un césped de clima templado es decir si tengo que poner un sistema de riego por goteo o un sistema de riego enterrado es mucho mucho mejor usar un césped de clima cálido que un césped de clima templado un sistema radicular claro y sobre todo en la fase de implantación le cuesta mucho a la hora de poner nos hemos dejado a Cristina que preguntaba qué opinión nos merece la dichondra a mí la dichondra me parece una planta muy bonita que va muy bien a la sombra y que no hay que segar mucho que necesita que necesita suelos súper bien drenados súper bien drenados y aguas de muy buena calidad necesita agua abundante abundante en pequeñas dosis quizás su punto débil sobre todo es el pisoteo ¿no? claro no se puede pisar es completamente ornamental hay una anécdota en la ciudad deportiva del Real Madrid tenía todo puesto de dichondra porque tiene porque tiene muchos tenía muchos temas de sombra y la tenía por gotero enterrado y les fue bien pero el problema es que todo Valdebebas está lleno de conejos y entonces los conejos se comieron la dichondra y hasta ahí llegó la dichondra de la ciudad de Real Madrid y lo reemplazaron por agrostis en este caso otra pregunta interesante desde luego para zona de sombra para zona de sombra de sombra de edificio de sombra de esta es lo mejor es lo mejor que hay y además tolera muy bien la alta temperatura es un césped que cuando tú que eres de Valencia yo la he visto en Valencia pegando del sol y funciona muy bien su talón de Aquiles es el pisoteo claro por supuesto vale la gente está un poco interesada en más preguntas vamos a ir ¿se riega la joicia en invierno o digamos en el periodo que está amarilla cómo prevenir la rizoctonia y cómo se trata habitualmente por la parte que a mí me corresponde no ya hemos dicho que la zoisia va a resistir muy bien la sequía pues si la resiste en verano en invierno más yo no le daría riegos si está amarilla menos todavía porque está en dormancia la rizoctonia es quizá un problema porque el suelo no drene bien es importante hacer un suelo drenante en base de arena para que la parte radicular se mantenga sana y si hubiera que tratar pues obviamente habrá algún fitosanitario autorizado lo mejor sería prevenirlo con tema de lucha biológica tricodermas y demás que hemos dicho otra pregunta ¿quieres añadir algo? de todas formas si prevés ese problema yo aconsejaría a principios de a principios mediados de septiembre un tratamiento fúngico y luego repetirlo a las dos o tres semanas si piensas va a tener un problema cualquier tratamiento cualquier fungicida autorizado de amplio espectro te debe funcionar pregunta interesante en condiciones de sequía con decretos de prohibición de riego de parques y jardines ¿se puede argumentar el uso de este tipo de pradera de césped basándonos en su baja necesidad hídrica? hombre yo creo que yo creo que sí yo creo que sí a ver ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? si al final no tienes nada de agua nada 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 de agua ni nunca vas a poder regar no desde luego no pero vamos no sin ninguna planta ¿me oyes me oyes malaquías? sí sí perdona soy Juan García de Reimble he hecho la pregunta esta que ha comentado David en relación con la situación que hay en algunos territorios ahora como sabéis entonces es muy cuestionable el hecho de que sea eficaz o sea se consigan ahorros reales de agua ahorros netos y cuantificables de agua prohibiendo el riego de césped perdón el riego en parques y jardines creo que se pierde bastante más del ahorro que se consigue porque el ahorro en el global si sumamos agricultura industria y usos urbanos que no sean parques y jardines es brutal en ese sentido sí que creo que debería hacer una como un trabajo de trabajo importante de especificación o de prescripción o de difusión en el sentido de que estas praderas pueden consumir menor menos que zonas de arbustivas en determinados casos y por tanto promover el uso de este tipo de pradera incluso bueno pues tiene que ser por río enterrado perfecto pero incluso no sé limitando limitando el uso del riego por aspersión o por difusión me da igual pero ajustándolo a la necesidad real que tiene y transmitiendo que bueno que es una pequeñísima cantidad de agua la que está consumiendo incluso yo iría más es decir las necesidades hídricas de de algunas de algunos céspedes también dependen de que es lo que a ver si tú lo quieres tener un color 10 con una calidad 10 va a necesitar un porcentaje de agua que la bibliografía te dice que la bermuda necesita 21 litros por metro cuadrado en el mes de junio para estar para estar en condiciones óptimas vale pero es que a lo mejor no necesitas que esté de 10 a lo mejor con un 6 vale y eso es una reducción de agua bestial significa irte a la mitad o a más de la mitad de reducción de agua porque lo que necesitas es lo que necesitas es que el césped te dé todas esas cualidades las que hemos estado hablando antes no necesitas o sea no somos obligarcas rusos que necesitamos claro claro si la cuestión la cuestión está también que eso es un tema de mentalidad de mentalización y de formación es decir estamos acostumbrados esto es un tema como yo que sé el 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 consumidor parece que el consumidor el ciudadano entiende que una paradera tiene que estar verde los 365 días del año pero todos somos conscientes de que un árbol de hoja caduca tiene un aspecto en invierno y otro aspecto en primavera pues esto es lo mismo el árbol no se ha muerto la pradera tampoco se ha muerto está en su en su ciclo vegetativo pues hay que transmitir ese tipo de de mensaje y en y en el caso de que estamos hablando sabéis que Cataluña está pasando un momento muy difícil que el ciudadano vea que una paradera está está amarillea en el si le falta algo el agua o está en invierno y eso lo asocia a una una que se están tomando medidas para que esos esos jardines no sean tan consumidores de agua pero siguen manteniendo las los los beneficios ecosistémicos que tienen las zonas verdes pues oye creo que sería una cosa muy interesante para transmitir primero a la sociedad o primero no sé si a la gobernanza y luego a la sociedad o o en paralelo pero pero creo que se puede hacer mucho en en ese en ese terreno y además se puede también claro 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 sostenible esto es un césped claro dado a las necesidades que tenemos y a las condicionantes yo creo exactamente esta charla esta charla trataba de eso pero hemos de ser más responsables en qué sentido cuántos de vosotros utilizáis sondas para medir la cantidad de agua que gastáis este es un punto muy importante en agricultura se utiliza y nosotros hemos de hacer lo mismo no podemos regar un jardín a ojo no podemos decir que vamos a ahorrar un 50% en una zoisia si el técnico que riega esa zoisia la riega mal si la sobre riega no estamos aprendiendo y no sabe aprender a regar os imagináis este es un apunte importante para que todos los técnicos lo oigan os imagináis conduciendo coches 50 kilómetros nos cascarían una de denuncias tremenda unos por lentos otros por rápidos un coche necesita un cuenta kilómetros si no te sales en la curva entonces para ser eficientes en el uso de céspedes sostenibles y en los que no también hemos de utilizar método científico hemos de medir el agua que gastamos ¿cómo? con sondas sondas fijas sondas móviles hemos de saber cuánta agua necesita nuestra especie y cuánta agua le hemos de añadir esto es muy importante estas especies son y lo hemos hecho con experiencias reales empíricas ahorran agua pero ahorran agua si el técnico hace una buena gestión si el técnico no tiene cuenta kilómetros no sabe cuánta agua está gastando hay otro concepto y perdona que me enrolle el concepto de capacidad de campo capacidad de campo en adafología es la capacidad de un suelo de retener una determinada cantidad de agua si no sabemos cuánto es la capacidad de campo del suelo que estamos trabajando no sabemos si vamos muy por arriba o por abajo entonces si hay un ahorro si son sostenibles si se deben de explicar y argumentar el uso de estas variedades pero por nuestra parte hemos de hacer un mejor uso de los recursos bueno el uso de un pliómetro el uso de pliómetro ya sería un avance solo por eso así que bueno hay la medida más exacta es utilizar sensores de caudal pero pero la cuestión es que efectivamente David has hecho un comentario y esa es la la cuestión clave el riego en agricultura no es comparable al riego en zonas verdes es decir el nivel el nivel tecnológico el nivel tecnológico sí que lo es pero el usuario no es el mismo no pero el técnico yo hablo del técnico no le podemos dejar al particular no le podemos dejar la tecnología pero nosotros como técnicos como paisajistas como greenkeepers cada uno en su ámbito puede integrar la tecnología para hacer un uso razonable del agua sí lo debería de hacer aquí vemos que hay preguntas de ¿qué tal la resiembra en la zoisia? bueno pues ahí probablemente es un argumento antisostenible ¿no? resembrar raygras en zoisia no sería muy sostenible el uso de humectantes pues sí utilizar sustancias que ayuden a que el suelo retenga mejor el agua es decir nos hemos de ir adaptando a esas circunstancias si hay decreto de sequía en Andalucía en el campo de Gibraltar en Costa del Sol en Cataluña bueno en ese sentido simplemente apuntar daros las gracias David, Malaquías y AMJA por supuesto por esta estupenda visión de lo que son las praderas del futuro yo creo y recordaros lo he hablado con Aurora no sé qué tipo de difusión va a tener pero sabéis que en Barcelona con el tremendo problema que se están enfrentando sobre todo parques y jardines se está perdiendo una cantidad de patrimonio verde enorme en algunos casos irrecuperable y hay mucho movimiento y se está preparando una jornada técnica que ya os digo no sé todavía cómo la vamos a difundir a través de ANJA se podrá plantear pero el día 12 habrá una jornada en la que habrá varias mesas de debate y un par de conferencias y bueno este es un tema que si no sale el tema de las praderas sostenibles si no sale procuraré ponerlo encima de la mesa en alguna de las de las de las zonas de debate y a ver que que podemos que en qué medida podemos empujar el este tipo de yo creo que de futuro porque bueno mañana Juan yo estoy aquí en la finca es lava sí 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 mañana tenemos una jornada de jardinería ecológica aquí en sí antequera que tú estás vamos muchos de los que estáis aquí vais a estar presente en Ovo Grín está también y se va a tratar de eso Óscar Martínez Gaitán hablará del tema de la sequía y es una es que es una es algo que que los que nos dedicamos a lo verde deberíamos tener muy muy presente y empujarlo con pero con 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 este tipo de de iniciativas o sea no se trata de decir comercialmente no es que las praderas no consumen agua vamos a al césped artificial césped artificial es una barbaridad en sí mismo es una barbaridad pero pero científicamente como han hecho David y Malacarias explicar que primero que se puede tener una pradera que puede estar más amarilla menos amarilla pero que está viva durante todo y aporta beneficio ecosistémico sigue aportando los beneficios ecosistémicos perdón y no y no tiene por qué estar verde y no pasa nada no pasa nada no pasa absolutamente nada sigue sigue aportándonos frescura oxígeno terreno donde jugar claro efectivamente efectivamente donde vivir si no estamos hablando claro pero es que esa es la es que esa es la la contradicción en la que nos encontramos ahora mismo y en la que como os digo en Cataluña es terrible Juan hablamos antes de conectarnos Malakia David y yo de que estamos desde Amja hemos solicitado a la administración pública pues que que se tenga en cuenta que el verde no es igual que porque aquí en Andalucía todavía no está la cosa tan grave como en Cataluña todavía pero hay ya diferentes ámbitos en donde lugares en donde se están haciendo prohibiciones porque esto funciona como sabéis por las cuencas las confederaciones hidrográficas y las comunidades de agua y entonces hay por ejemplo una concreta que le he puesto el ejemplo a David y a Malakia del campo de Gibraltar que han dicho prohibición a partir del día no sé cuánto de enero prohibición de riego de jardines lavado de coches baldeo de calle llenado de fuentes ornamentales o sea y hemos solicitado que haya y lo primero que ponen es parques y jardines entonces que los parques y jardines son temas vivos y que aportan beneficio ecosistémico y que no se pueden equiparar a otro gasto de agua como es el lavado de coches que no pasa nada claro tú fíjate en qué mismo en qué mismo saco han metido exactamente han metido en el mismo saco y además o sea lo primero que nombran es regar los jardines después el lavado de coches después no se puede no se puede demonizar cortando el lavado de coches el baldeo la fuente lo otro lo otro y ya si ya no tenemos agua ninguna pues minimizar el gasto pero es que si cortamos el agua de forma brutal a los jardines perdemos un patrimonio enorme ¿no? no solo el patrimonio a nivel económico estamos hablando de un patrimonio que en los últimos congresos si os dais cuenta se habla permanentemente del valor que cada vez tienen teniendo en cuenta la masificación que se está haciendo en las grandes ciudades nos estamos apelotonando a lo bestia si esas ciudades no disponen de zonas verdes son invivibles claro no puedes no puedes luego no puedes luego decir bueno pues entonces lo primero corto el riego de parques y jardines está constatado que no representa una cantidad importante de ahorro es que no lo es insisto en el global lo que pasa que si es verdad que es es una es un agua muy visual para el ciudadano eso responde a la falta de 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 información que tienen los gestores públicos vamos a meterlos quizás a ellos porque los técnicos sabemos que la técnica la ciencia y la técnica está en otro nivel pues la poca conocimiento que tienen de los beneficios contrastados por totalmente de los beneficios que tienen que aportan a la salud y de que el por ciento de la población vive en ciudades y de que es absolutamente impensable no vivir en zonas de áreas verdes es que no es que la sociedad no puede una ciudad no puede permitir no puede y mañana precisamente eso se va a tratar aquí en esta jornada donde donde estamos ahora mismo que yo me he traído el ordenado aquí porque estamos organizando y eso y y hay muchos compañeros ya aquí que se han venido desde hoy y y bueno y y estáis por supuesto invitados los que los que todavía no hayáis inscrito todavía hay sitio muy poco tenemos 150 personas ya aquí para mañana y la verdad es que será interesante como vais ya de pregunta porque oye esta jornada ha tenido preguntaba preguntaba Lidia creo que era el uso de orgánicos se nos ha olvidado contestarle el uso de orgánicos es lo más recomendable por por infinitas razones aquí no hablamos de marcas aquí hablamos del uso de productos orgánicos primer punto los productos orgánicos no tienen un alto índice de salinidad los minerales sí acordaros de los nitratos amónicos sulfatos amónicos nitrato potásico entonces como va a haber agua de mala calidad agua de mala calidad y y abonos minerales no es una buena combinación los orgánicos por contra mejoran los suelos luego vamos a tener una mejor estructura para nutrientes para agua etcétera etcétera de hecho las C4 adoran los orgánicos si vemos su esquema de crecimiento en los inviernos tienen una parada vegetativa o casi entrada en dormancia puede que algunos en en el sur en Cádiz en Málaga o en las islas no lleguen a a dormancia total si utilizamos minerales estamos sobre estimulando su crecimiento cuando el fotoperiodo y y los parámetros medioambientales acompañan a la planta en el sentido contrario entrar en dormancia los orgánicos sabemos que sólo están disponibles para la planta cuando hay temperaturas y y microorganismos activos luego el uso de orgánicos es 100% recomendable para también evitar enfermedades y mejorar y mejorar el suelo y sí creo que había otra pregunta más y la selección de especies de eso lo dices tú David para que sepan que ya no podemos hablar de festucas que nadie debería de preguntar cómo resembrar una zoisia no pasa nada si se pregunta pero por lo que apuntaba Juan para que las autoridades para que los ayuntamientos las mancomunidades vamos a dar ejemplo y no hagamos cosas que son poco sostenibles a ver si alguien se quiere resembrar la zoisia no es el más indicado para resiembras para resiembras es mejor una bermuda o un pasparum yo a la zoisia le cuesta luego mucho el el rina porque es un cerco más lento por si alguien le si alguien se lo está pensando yo no lo haría si tuviera una zoisia pero aquí no no le va a funcionar muy bien con una bermuda y un pasparum funciona mucho mejor hay gente que a lo mejor lo quiere hacer en su jardín yo no lo hago pero bueno si alguien quiere hacer un overseeding pues mejor con bermudas y pasparum que con zoisias había un comentario de Carmen que decía para apoyar la crisis climática entre todos no penséis que sería muy buena idea ajustar los precios de las especies que más ayudan a la sostenibilidad y apoyar esta que es nuestra causa bueno ya se está haciendo ¿no? el problema es que no se utilizan lo suficiente y cuando un raygras vale dos euros o una festuca tres pues igual nadie quiere utilizar otras cosas pero si empezamos todos a ir por el otro camino quizás se equilibra todo el uso de humectantes lo apuntaba David Martínez es un tema muy interesante se está avanzando muchísimo en este aspecto nosotros tenemos productos en este sentido hay otras empresas que también no se trata de hacer ahora una cosa a nuestro favor si el uso de humectantes siempre es beneficioso para el ahorro de agua y para la mejora de la calidad de la planta pero sobre todo repito esto es una metáfora muy buena nos daríamos muchos tortazos con el coche si no tienen cuenta kilómetros hemos de saber cuánta agua estamos gastando si no sabe pero no me refiero en la manguera no me refiero en el grifo en el caudal en el programador no me refiero con sondas móviles medir el suelo estoy regando mucho estoy regando poco solo lo sé hasta que se encharca solo lo sé hasta que se muere tenemos maneras de medir el agua para saber el agua en el suelo perdón hay maneras para saber exactamente cuánta agua estamos gastando y si necesitamos más o no entonces este es un tema muy importante lo apuntaba Aurora cuando estábamos en off nuestros antepasados nuestros ancestros hicieron acueductos balsas reclamemos a la administración a las comunidades de vecinos reutilicemos el agua antes de que se pierda ahorremos en ella en fin hay una serie de cosas todavía por hacer antes de que nos enfrentemos a esta crisis hídrica así que bueno con reparar los sistemas ya termino con reparar los sistemas de tuberías ya ganas un 20% así que hay hay mucha hay mucha pérdida en fuga y en eso Juan García no sé si estará todavía por ahí tiene mucho que sabe de eso bastante hay muchas pérdidas por malas instalaciones de riego y agua que se tira que se tira malas instalaciones de conducción de agua y de conducción solo en conducción solo en conducción casi todos los servicios de aguas de agua potable agua potable sí sí tienen por desgracia y es así lo tienen valorado y y es enorme pasa y es brutal lo que pasa que bueno por por el coste que tiene la reparación por por la incomodidad que supondría por lo que sea pues pues efectivamente es más fácil cortar eso ¿sabéis el problema? que ese ese agua ese agua derrochada no se ve claro pues entonces sin embargo unas personas regando pues es como uff que irresponsabilidad un ayuntamiento regando bueno pues tiene un bajo impacto un bajo impacto de éxito político también exactamente es un tema y de impacto social porque se ha se ha arreglar tuberías no es algo que se pueda inaugurar claro 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 bueno pues yo creo bueno pues hemos batido récord en preguntas en número de personas que han aguantado hasta el final yo creo que que digamos que yo ya lo tengo controlado y cuando después de una hora y media ya la gente se va yendo y no queda nadie y aquí ha habido un número bestial de preguntas así que enhorabuena a los ponentes porque la verdad es que ha estado estupendamente era una una conferencia que hacía falta y y tenemos que repetir más de vuestro talento y vuestro conocimiento nada gracias a vosotros gracias por invitarnos gracias a Anja por invitarnos a esto y gracias a los a los oyentes por habernos padecido casi durante dos horas vamos sí 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 muchas gracias venga pues gracias a vosotros un placer